Nosotras conducimos. Esa es la asociación que formaron mujeres al volante, cumpliendo el sueño de tener un espacio que las reúna y fortalezca en la lucha por sus derechos. Para nosotros es un momento muy especial, muy esperado, porque hace rato que venimos luchando por esto y bueno, dentro de toda la problemática y esta pandemia se nos dio y ya somos una asociación más acá en Santa Fe, pero con la diferencia que somos mujeres en esta lucha encarnecida que hay y como es, estamos felices, felices, porque ya tenemos nuestro espacio. Lo más importante es defender, ayudar, acompañar a nuestras compañeras. Queremos un poquito de igualdad también, porque hay mucha discriminación en la mujer, más en este ramo, ¿no es cierto?, que siempre se ha visto un ramo para varones. Vos sos remisera, ¿hace cuánto tiempo estás al volante trabajando en tu remis y con qué dificultades has encontrado en el camino? Sí, yo trabajo en un remis, hace 20 años que estoy en este trabajo, porque es un trabajo muy importante y sí, me he encontrado con muchas dificultades, muchas dificultades con la otra parte opuesta y con gente, con personas que dicen, no, sos mujer, no voy a subir, o si no te dicen, uy, manejaste bien, qué bien, y viste, por ahí es como que te están calificando siempre del otro lado la parte del sexo opuesto. Remiseras y taxistas son unas 60 mujeres que comienzan esta organización en busca de abrir el camino para muchas que aún no se animan por los prejuicios y la discriminación que han sufrido en este viaje que emprendieron como pioneras hace muchos años. 28 años que estoy trabajando, arranqué en remis y bueno, después en el taxi, pero bien, bueno, ahora feliz porque es un sueño hecho realidad y tenemos muchos proyectos, muchas cosas por hacer. Al principio fue difícil porque no nos aceptaban por ahí, ver una mujer conduciendo, estaba ese recelo, pero bueno, al transcurrir el tiempo ya eso se fue acomodando un poco, pero bueno, siempre está la tirantesa. Y he visto que la sociedad femenina, aunque por ahí tenemos algún que otro hombre, la sociedad femenina solicita mucho una conductora, necesita, se siente más protegida, más segura con una conductora mujer. Nos dice, uy, qué bueno, una conductora, por ahí pido a la empresa y no me mandan, y yo pido a una conductora y no me mandan. Y bueno, acá estamos, le digo, usted pida, insista, insista porque hay mujeres en la empresa, le digo que la pueden llevar. Y me dice, bueno, bueno, dice, voy a pedir, así que bueno, acá estamos.